Hoy estamos realmente contentos porque la Presidenta ha mostrado y ha puesto en práctica a partir del 4 de julio una medida que estaba muy esperada, que se venía trabajando hace mucho tiempo y que toda la Ciudad de Buenos Aires esperaba, que tiene que ver con reforzar la seguridad fundamentalmente a partir de la presencia de prefectura y generarmería en la zona sur de la ciudad, 2.500 efectivos, eso implica que más que se duplican los efectivos en la zona sur, y que 1.000 efectivos de la Policía Federal, porque una parte queda dentro de las comisarías, va a pasar al resto de la Ciudad de Buenos Aires a cuidar la seguridad. Así que en realidad el tema que los porteños manifiestan como principal preocupación da un paso adelante muy importante gracias a esta medida anunciada por la Presidenta, preparada por Nilda Garré, y tiene que ver, insisto, con la actitud que viene tomando la Ministra de la Seguridad desde que asumió de poner más policía en la calle, porque creemos que eso es no solo prevenir, sino combatir el delito en forma efectiva. El traslado a Ezeiza, como explicó la Presidenta, va a ser en unidades descentralizadas, no van a ser un único edificio, sino que van a albergarse alrededor de 7 personas, 7 internos, 7 pacientes psiquiátricos con condenas sobre algunos delitos, y eso es un paso importante porque es una verdadera desmanicomilización, que es un concepto de la psiquiatría en el cual se piensa reinsertar a los pacientes psiquiátricos a la sociedad, obviamente acá estamos hablando de pacientes especiales que han cometido delitos y que tienen que cumplir una condena, pero esta apertura de poder convivir con otros grupos en casas separadas es un paso importante en el derecho que tienen también estas pacientes y que son pacientes especiales porque además son psiquiátricos.